¿Qué luces están encendidas? Las lámparas de atrás y las luces del patio están encendidas. ¿Qué luces están encendidas? Las lámparas de atrás y las luces del patio están encendidas. Y la lámpara de la habitación está apagada. Muy buenas amigos de YouTube. Con esto podrán hacer una rutina para que le diga ¿Qué luces están encendidas o apagadas? Lo que vamos a hacer para hacer una rutina en nuestra aplicación de Google Vamos a nuestra aplicación de Google Home Luego vamos a darle donde dice automatización Que son las rutinas. Vamos a hacer una desde cero. La podemos hacer personalizada o household Que todos en la familia puedan verla. No importa en qué sesión usted elija Todas son las mismas. Vamos a poner el nombre. Vamos a poner qué luces están encendidas. Hacemos clip. Vamos a la parte a seleccionar En qué momento se va a repetir esta rutina Si la queremos una hora específica O cuando digamos una palabra X Vamos a hacerlo con una hora específica Los días que queremos que se repita Todos los días A qué hora queremos que eso se repita Vamos a poner a las 7 Vamos a poner a las 7 y 20 7 y 20 Es una buena hora PM Es importante saber Le damos a añadir Luego vamos a seleccionar la acción Que queremos que ocurra Que lo que queremos que ocurra Es que Google Cuando llegues ahora Nos notifique Qué luces están encendidas o apagadas Entonces Vamos a seleccionar La que es personalizada Que dice try Que esta es Vamos a hacer un tipo de pregunta Para que Google pueda buscar Que luces Están Encendidas Entonces Cerramos nuestro signo de pregunta Le damos a Le damos a Done Y Ya que tenemos todo Vamos a seleccionar el dispositivo Que queremos que reproduzca Esta información Vamos a seleccionar Camilo Speaker Y le damos a guardar Podemos ver La rutina Que acabamos de hacer Que Las luces Que luces Están encendidas Y cuando llegues ahora Automáticamente Google Le dirá Que luces Están encendidas De todos Sus dispositivos Smart Es cuanto Hasta la próxima Muchísimas gracias